En el siguiente video quería mostrarles Triskel 11, en este caso lo vamos a utilizar desde un pendrive, es software 100% libre, es recomendado por la FSF, la Free Software Foundation, o sea es una versión de GNU con Linux. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer el ejecutable y pueden utilizar esta herramienta que a mi me gustó mucho, se llama Balena Etcher, aquí pueden ver ya está abierta, y es bastante simple, son tres pasos para utilizarlo, tienen que conectar el USB, el pendrive, mediante USB, eligen aquí, Flash From File, eligen el archivo, en este caso Triskel 11, AMD64, le dan en abrir, seleccionan la unidad, seleccionan el pendrive, que quieren utilizar, y le dan a Flash, va a demorar dependiendo la velocidad de cada una de sus computadoras, diferente tiempo, pero un par de minutos en esta, es una computadora bastante vieja, y demora un par de minutos y funciona perfectamente, y bueno cuando llega al 100% le da un mensaje que está todo perfecto, y después pueden correrlo entonces desde el pendrive. A continuación lo que voy a hacer es mostrarles cómo se corre este sistema operativo, y cómo funciona perfectamente este software libre desde el pendrive. Y si quieren también pueden instalarlo, ¿no? Bueno, vamos a probar entonces desde el pendrive. Vamos a apretar F11. Bueno, Triskel 11. Triskel 11 es la distribución de Nu con Linux basada en Ubuntu, pero comprometida únicamente con software 100% libre. Se lanzó en agosto del 2022 su versión de Triskel 11 que se llama Evelyn, marcando un hito dentro del ecosistema de sistemas operativos libres. Vamos a ver por qué esta actualización representa una contribución destacada. En primer lugar, Triskel 11 migra del entorno del escritorio mate a LXQT, adoptando un ambiente más liviano y eficiente. LXQT consume menos recursos del sistema, permitiendo extender la vida útil del hardware antiguo y beneficiando a usuarios con máquinas modestas. Esto amplía el alcance de Triskel dentro de su comunidad objetivo. Vamos a ir acá, a la opción USB. Vamos a elegir español. Probar Triskel sin instalarlo. Y le damos Enter. Vean que linda está la presentación de Triskel. Ahí está empezando a correr el programa. Van a ver que huele este sistema operativo, a diferencia de Windows, que tarda una vida en entrar. Esta es una computadora sumamente vieja y funciona sin ningún tipo de problema. Ahí van a ver un montón de cosas, que son las operaciones que hace antes de entrar entonces al escritorio. Al seguir la rama LTS, soporte a largo plazo de Ubuntu, Triskel 11 extiende su ciclo de actualizaciones, de seguridad y corrección de errores a 5 años. Esto brinda estabilidad y tranquilidad a los usuarios, que depende del sistema para trabajos o actividades críticas. Además, se incorporaron controladores actualizados y mejor soporte de hardware, incluyendo compatibilidad total con Raspberry Pi 4. La capacidad de ejecutar Triskel en dispositivos enmebidos abre posibilidades interesantes para proyectos DIY, en IoT, automatización u otros usos. Desde el punto de vista ético, Triskel 11 demuestra que es posible contar con un sistema operativo de escritorio completamente libre. Sin componentes privativos, ni tiendas de aplicaciones dominadas por grandes corporaciones. Esta postura es coherente con los ideales del software libre. En este caso, Triskel sí se puede instalar, si se quiere. En este caso lo estamos corriendo desde un pendrive como este. Pero van a ver que, si queremos, también lo podemos instalar. Ahí está entrando ya lo que es el escritorio. Y como pueden ver, a diferencia de Windows, vuela. En muy poco tiempo ya tenemos entonces... Vean que lindo que es el escritorio. Como les digo, esto es Triskel 11. Les voy a mostrar un poco las cosas que trae. Aquí tenemos, por ejemplo, Internet. Navegador web. Abro Webster. Vamos a abrirlo. Como les digo, esta es una distribución de GNU con Linux que está recomendada por la FSF, que es la Free Software Foundation. Vamos a buscar cualquier cosa. Hace por ejemplo el Sol. Y como pueden ver, tenemos aquí Internet. Tenemos un montón de búsquedas. O sea, Internet está funcionando perfectamente. Y lo estamos corriendo entonces desde un sistema totalmente libre. Esto creo que es DuckDuckGo. Sí. Aquí lo dice DuckDuckGo. Es el buscador que trae. Está muy bien. Vamos a cerrar. Vamos a mostrarle algo más. Dijimos Internet. Internet. Después que trae oficina. Trae LibreOffice. Libre todo Office. Libre Office lo trae entero para escribir, para hacer cálculos, etc. Después en gráficos trae escáner de documento, programa de manipulación de imágenes, de NU. Después trae selección de color mate. Después vía un editor, un visor de imágenes elegante. Después nos trae sonido y video, cheese, bracero, rating box, reproductor multimedia, VLC y sonido. El juego trae el ajedrez, trae un par de juegos, accesorios. Tenemos PDF Arranger, que esto debe ser para leer PDF supongo. Visor de documentos Atril, trae un montón de herramientas como pueden ver, ya instaladas. Y obviamente se pueden instalar muchas más. Aquí tenemos las carpetas, el sistema. La red, el sistema. Las preferencias, aspecto, hardware. Aquí están todas las características. Vamos a abrir alguna carpeta simplemente para mostrarles cómo se ve. Yo creo que se ve muy bien. La verdad es muy elegante este sistema operativo, totalmente libre. Y bueno, aquí pueden ver entonces algunas de las características de este sistema operativo. Que creo que no tiene desperdicio. Además es 100% libre y gratis. Lo pueden descargar desde la página de la Free Software Foundation. Van a la descarga, es como expliqué. También expliqué en otro video cómo instalar y ejecutar también desde un pendrive, New Science. Que también es una distribución que a mí me gustaba mucho. Y bueno, había probado una distribución de Triskel en esta máquina. Creo que era la 10 o la 9 y no me había funcionado. Esta máquina es sumamente antigua. Pero se ve que modificaron algo para hacerlo compatible con un montón de máquinas. Y bueno, en este caso, esta distribución que es la 11 me funciona sin ningún tipo de problema. Pueden ver que corre bárbaro e incluso corre mejor que Windows. Me gusta bastante el aspecto de este minimalista que trae. Y creo que funciona perfectamente. Lo que he notado, por ejemplo, que en estas distribuciones de GNU con Linux. Cuando uno trabaja en Internet, corre muchísimo más rápido que lo que es con Windows. Por lo menos eso es lo que yo percibo. Si tenemos que descargar algo, etc. Corre muchísimo más rápido todo. Y me parece sumamente interesante e importante. Tenemos un montón de herramientas entonces. Servidores de red. Instalar Triskel. Aquí tenemos ya un icono para instalarlo. Si lo queremos instalar definitivamente. Y lo bueno de esto es que pueden probarlo antes de instalarlo. A ver si le funciona todo. Y bueno, si bien que funciona todo. Si no tiene ningún tipo de problema la máquina. Pueden optar entonces, como les digo, por instalarlo. Esta distribución, como es software libre, cumple con las cuatro libertades. Pero, si bien el software libre no tiene puertas traseras. Porque uno puede acceder al código fuente. También está lo que se conoce como el hardware. Que puede tener sistemas privativos. Las máquinas más modernas tienen sistemas operativos dentro del hardware. Y eso sí puede generar alguna puerta trasera entonces que puedan acceder. Eso escapa a mi conocimiento informático. Pero sé que actualmente dentro del hardware están instalando sistemas operativos. Y bueno, eso podría ser una puerta trasera para lograr espiarnos. Incluso utilizando este tipo de software 100% libre. Como pueden ver, esta distribución está más que linda. Y bueno, vamos a apagarla. Damos aquí en el botón. Vamos a poner para que se apague. Dice, quiere apagar este sistema ahora. Ha iniciado sesión como Trisket. Le damos a apagar. Y va a apagar rapidísimo. Como conclusión, no solo entra y corre mucho más rápido que Windows. Sino que también apaga muchísimo más rápido que Windows. No instala paquetes, etcétera, etcétera. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse. Compártanlo. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.